Hola a todos y todas, bienvenidos al canal, mi nombre es María. En este vídeo vamos a trabajar la zona de los pómulos, vamos a trabajar esa zona para tonificar y realzarla y vamos a lucir un rostro terso, un rostro definido. Da igual el volumen de tus pómulos, esto hará tanto drenar el exceso como tonificar el defecto de la musculatura para dejar un aspecto más rejuvenecido. Además quiero aprovechar para deciros que si tenéis alguna consulta, no dudéis en poneros en contacto conmigo o dejarme algún comentario porque os leo todo y además os contesto a la mayor realidad posible. Siempre me gusta saber cuál es vuestro caso y ayudaros de manera personalizada para que todos podamos conseguir ese aspecto que deseamos obtener de esta manera tan maravillosa y relajante y poder disfrutar todos juntos. Es importante realizar estos ejercicios de manera regular para que podamos notar el resultado lo antes posible. Y recordar, como siempre digo, estos ejercicios hay que hacerlos con las manos y la cara bien limpias y utilizar aceite o crema para que deslice mejor y evitemos hacernos daños a la piel. Así que no me enrollo más y vamos a por ello. Vamos a comenzar activando la circulación y preparando la zona. Realizamos un pinzamiento en el músculo cigomático de manera ascendente. Y masajeamos el mismo con una ligera presión. Vamos a poner el canto de las manos marcando el pómulo bajo el hueso y con dos dedos apoyamos las yemas ligeramente en el pómulo sin estirar hacia abajo. Simplemente apoyar. El ejercicio consiste en realizar el movimiento de la sonrisa. Y repetimos en el otro extremo. En el siguiente, ten en cuenta poner las yemas de los dedos sobre el pómulo y no tirar hacia abajo. Y sonreímos mientras los dedos presionan, sirviendo de lastre para tonificar el músculo. Ahora seguimos el contorno del pómulo, desde la nariz hasta el nacimiento del cabello. Haz una rotación al comienzo y ejerce una presión media, que resulta agradable, pero que lo notes. Venga, uno, dos, tres, voy presionando hacia arriba, uno, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, 9 y 10 Masajeamos, limpias y continuamos En este ejercicio puedes utilizar tu dedo o un corcho Se trata de succionar para activar el cigomático mayor y menor Y así dibujar el contorno del pómulo Comenzamos Venga, succiono, aguanto y relajo Succiono, aguanto y relajo Succiono, relajo Otra vez Succiono, aguanto, relajo Succiono, aguanto y relajo Succiono, aguanto y relajo A continuación con el canto de las manos Seguimos el contorno del pómulo con unas líneas ascendentes Ejerce una presión media Venga, desde la comisura de los labios hacia arriba Hacia la sien Un poco más enérgico arriba Repetimos con los puños Pero vamos a ejercer menos presión en este ejercicio para no hacernos daño Pero vamos a seguir dibujando esa línea Haciendo el mismo movimiento Bajo la línea del pómulo Y masajeamos Y masajeamos Soltamos y ayudamos al drenaje linfático Usando el dedo índice Volvemos a masajear las líneas del pómulo Con una velocidad más elevada Empezarás a notar como la circulación de la sangre va fluyendo Y el pómulo estará aún más caliente Ahora volvemos lateralmente Los labios fruncidos En forma de beso Hacia la derecha y hacia la izquierda Subiendo el pómulo Vamos a hacerlo con ritmo Y así es como Vamos a ejercitar un cardio Para el pómulo Venga hacia arriba Vamos Venga rápido Y una vez más Masajeamos Y liberamos tensión Para este ejercicio Usamos las yemas de una mano Y sujetamos la línea del surco nasolabial Y con el dedo índice de la otra mano Hacemos un movimiento de arrastre De forma oblicua Y ascendente Apretamos un poquito Y masajeamos Ahora vamos a relajar el contorno Y usamos una mano como sujeción Y con la otra damos unos toques En el pómulo Suaves Suave y frecuente Siempre de abajo arriba Relajamos así la zona Repasamos con masajes circulares Por todas las zonas que hemos trabajado Para relajar el músculo Pasaje a mano Pasaje a mano Pasaje a mano Pasaje a mano Y hacemos unos pequeños toquecitos Para terminar de relajar la zona Bien, pues esta rutina ha llegado al fin Muchas gracias por ver el vídeo No olvides darle like y suscribirte al canal si te ha gustado También puedes seguirme en mis redes sociales TikTok o Instagram Para no perderte ningún tip de belleza Hasta la próxima Nos vemos Muchas gracias Chao